Renault Twizy, acceso y conducción. Hace frío dentro, hay corrientes de aire, incluso para la plaza de atrás que está aquí, puede suponer que entre agua. Pero lo que voy a hacer es intentar entrar. Yo cuando vi el coche por primera vez, intenté entrar, busqué la manecilla de la puerta y no hay manecilla de la puerta por ningún lado. Metes la mano por aquí y no aparece nada. ¿Cómo se hace? Hay que abrir la ventanilla, esta ventanilla es opcional, pero yo creo que para invierno es útil. No lo he probado sin ventanilla, pero creo que es útil. Hay que abrir, se mete la mano, se encuentra el tirador, se tira y no se abre. ¿Por qué no se abre? Porque la ventanilla opcional se queda atascada en este resalte de la carrocería. Hay que tirar de ella y entonces se abre con mucha facilidad. Una vez abierto, dentro, en algún sitio, hay que tener material de invierno para conducir el Twizy. Entramos y dentro está el freno de mano, el volante como todos los coches y este es el cambio de marchas, hacia delante y hacia detrás. Vamos a dar una vuelta. Bueno, aquí estamos con el Twizy por callecitas de Madrid, cerca donde tenemos el estudio donde grabamos los vídeos, donde hacemos las fotos. Vamos a menos de 30 kilómetros por hora y suena ostensiblemente. Voy haciendo curvas para pisar los baches porque también les quiero comentar que la suspensión no es blanda. Es un coche duro. Llegamos al semáforo. Es un coche duro que se nota un coche, un cuadriciclo, un coche que se nota cuando pasa por los baches. Ayer que hacía muchísimo viento, se abrían las ventanas, el coche se movía, hoy no hace nada de viento, con lo cual en autovía quizás se abran un poco, pero por dentro de la ciudad no se abre. Y ahora les voy a enseñar una de las cosas más divertidas del coche, que es el ruido del intermitente. Suena como un grillo, no sé por qué. No sé a quién se le habrá ocurrido la idea de que el sonido del grillo es bonito, pero es así. Tenemos una autonomía de 59 kilómetros. Acabamos de salir. 60 kilómetros es el máximo que he visto en el coche con la batería totalmente cargada. Voy a quitar el intermitente porque no lo aguanto. El pedal del acelerador hay que presionarlo con decisión, no es un... si lo tocas suavemente no sales, hay que presionar ostensiblemente. Todo el mundo te mira, eso también es una de las características de este coche, todo el mundo te mira. Y más si vamos todos como ahora, me imagino, grabando desde atrás y yo desde adelante. El tacto del freno es un tacto peculiar también, no es el mismo tacto que en un turismo. Es más tacto de moto, más tacto de pedal de moto, aunque se utilice con el pie. Sobre las motos, la principal ventaja sobre las motos es que si llueve, si llueve no te mojas, este taxi, está apagado. Y la otra ventaja es que no hay que llevar casco, pero protección ante el frío hay poca. Las ventanillas laterales, estas de plástico, no estoy convencido de que sean muy prácticas, no sé si es mejor tenerlas o no. Yo creo que el día que llueve no es un coche especialmente cómodo, especialmente porque entra agua de las ruedas a la parte trasera. Y este es el ruido, a 40 por hora, este es el ruido. El freno hay que apretarlo como una moto. No es un coche silencioso, es eléctrico, pero no es especialmente silencioso. Y en los marches va a saltar. Bueno, y esto es todo lo que les quería mostrar del coche. Ahora les enseño cómo se carga y cómo se sube uno a la parte trasera. Una de las mayores ventajas del Twizy es la facilidad con la que se recarga. En este cajetín, que está delante, está escondido el cable de carga, que se saca de aquí. Y no hay nada más que hacer que coger y enchufarlo en un enchufe cualquiera de la casa. Volver a guardar el cable en el sitio es quizá lo más complicado. Aquí hay algunos rebordes que cortan un poco. Hay que tener cuidado para no hacerse daño en la mano. Pero vamos, entra, se guarda. Y la autonomía que da es como de 60 kilómetros en un recorrido urbano como el que hemos hecho ahora. Como el que acabamos de hacer, pues da unos 60 kilómetros de autonomía. Y ahora les enseño cómo se entra al asiento de atrás. Detrás se va bien, ya me he subido, pero la entrada y la salida no es tan cómoda. El asiento está ahora en posición normal de conducir. Intento entrar. Hay que entrar desde este lado porque en este está el cinturón. Y entro, pero es muy incómodo. Salgo. Es cómodo porque uno se apoya cuando está atrás, te puedes apoyar en el respaldo del asiento. En cambio, cuando está delante, quizá el asiento no ayuda tanto. Pero hay mucho más sitio y se entra con mucha más facilidad. Hay otra posibilidad que he probado, que es meter primero el pie derecho, pero es mucho más incómodo. Es mucho mejor meter el pie izquierdo primero y subir. Para bajar, apoyarse aquí es lo más fácil. Había probado apoyarme aquí, pero resulta mucho más incómodo. Luego, para conducir, detrás se va bien. Cuando está la persona que conduce en una posición normal, se va cómoda. Hay suficiente espacio. Pero la entrada y la salida no es tan cómoda. Eso es todo. Hasta luego.